Hoy vamos a ver todavía más expresiones con la palabra and. Quédate. Antes que nada necesito aclararte que debes respetar el orden de las palabras en estas expresiones ya que si tú las inviertes ya no significa lo mismo. Ahora sí, vamos para allá. Number one. There needs to be a bit of give and take in every relationship. Necesita haber dar y recibir en toda relación. O necesitas dar y recibir en toda relación. Give and take significa eso. Y en el sentido en el que estamos hablando de relaciones amorosas das y recibes. Se apoyan mutuamente. Dar y recibir. Creo que ya lo dije muchas veces. Pero es que creo que también queda muy claro lo que significa. Hay un apoyo mutuo y todo aquello se ve de una manera recíproca. Si yo te ayudo, tú me ayudas. Si te apoyo, me apoyas y así. Number two. My brother is the life and soul of any family party. Mi hermano es el alma de la fiesta en cualquier fiesta familiar. Life and soul, el alma de la fiesta. Mejor dicho, the life and soul es el alma de la fiesta. Es decir, aquella persona que con su presencia, con su carisma puede levantar el ánimo a todos. También genera conversaciones de una manera muy fácil. Se desenvuelve muy bien y bueno, después lo puedes ver bailando, participando en otras actividades sociales y demás. Se lleva muy bien con todos y pues prácticamente él pone la fiesta. Él es la fiesta. Todos se la pasan bien con esta persona. El alma de la fiesta. Life and soul. Number three. She devoted herself, body and soul, to that political cause. Ella se comprometió completamente a aquella causa política. Body and soul es completamente o totalmente. Incluso podemos utilizar completely o totally. She devoted herself completely, totally to that political cause. Así se va a quedar. Body and soul. Muy parecido a life and soul. Pero no. Now, number four. Número cuatro. His salary was barely enough to keep body and soul together. Aquí la expresión va junta. Keep body and soul together. Y nos va a quedar de esta manera. Su salario era apenas suficiente para vivir. Sí, todo esto. To keep body and soul together. Para vivir. En el sentido de que pagas tu propia comida, tu ropa, un lugar donde vivir también. Bien, para sobrevivir, teniendo en cuenta que su salario era apenas suficiente, tendría una carga más certera respecto a lo que quiero decir. Su salario era apenas suficiente para sobrevivir, teniendo en cuenta todos los gastos que conlleva. To keep body and soul together. Number five. Número cinco. When the school closed down, I was left and dry without a job. Cuando la escuela cerró, me dejaron varado, sin un trabajo. High and dry significa eso. Varado y varado significa cuando te encuentras en medio de la nada. En medio de un bosque, en el desierto, en la carretera. Y no sabes ni para dónde ir o qué hacer. High and dry. Varado o también a la deriva. A la deriva es cuando te encuentras en medio del mar y pues no sabes hacia dónde ir. Es prácticamente lo mismo solo que en el mar. Cuando la escuela cerró, me dejaron varado, me dejaron a la deriva, sin un trabajo. Como era algo que yo no tenía previsto perder mi trabajo, no supe qué hacer. Me quedé varado. High and dry. Número seis. Número seis. Mario trata a sus familiares muy mal, realmente mal. Considerando, teniendo en cuenta que son su propia sangre. Esta expresión viene desde aquí, desde el posesivo. Y en este caso es his, su, de él. Su de él, ¿por qué? Pues es Mario. Ok, es él. Su, por eso utilizamos his y no her. His own flesh and blood. Su propia sangre. Flesh and blood significa, pues precisamente, aquellos vínculos sanguíneos que nos unen. ¿Cuáles vínculos sanguíneos? Pues su familia, que comparten la misma sangre. Suele decirse así, ok. Que es de la misma familia. Mario trata a sus familiares o a sus parientes súper mal. Considerando que son su propia sangre. Y por último, número siete. Número siete. ¿No lo entendiste? Léalo de nuevo. Es black and white. ¿No lo entendiste? Léelo otra vez. Está clarísimo. Black and white significa, precisamente, aquello que es muy fácil de entender. Incluso podríamos utilizar aquí, it's plain as day, it's clear as day, it's clear as crystal o it's crystal clear. Eso ya lo habíamos visto en otro video. Es exactamente el mismo significado. Algo que es muy fácil de entender. Y por eso, esta persona se encuentra sorprendida. ¿No lo entendiste? ¿No lo entendiste? Léalo otra vez. Está clarísimo. It's black and white. Todas estas expresiones aumentan muchísimo tu nivel de inglés. Para que te las aprendas más rápido, te recomiendo que las utilices en una conversación real. Te vas a sorprender, créeme. Si inglés quieres hablar, deberás practicar. Te invito a que veas más de mi contenido para que cada que yo suba nuevo material digas Hay clase con Miguel Hernández.